Escuelita de San Isidro, estás nueva y que hermosa, en ti vamos a estudiar, nos sentimos orgullosos, cuando llegamos a nuestra escuela, vamos contentos a saludar, luego pasamos a nuestras aulas y felices nos ponemos a estudiar. Más de un centenar de niños y niñas del Centro Poblado San Isidro, del Distrito San Marquino de José Sabogal, ya cuenta con renovados y mejores ambientes educativos, luego que el 29 de mayo último fuera inaugurado el mejoramiento del servicio educativo de la institución número 821010 de esta localidad. El acto inaugural fue presidido por el gobernador de la región Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, quien estuvo acompañado de los consejeros regionales, Valentín Castañeda de San Marcos, Máximo León de Cutervo y Manuel Ramos de la provincia de Igualgayoc, funcionarios de la Dirección Regional de Educación y el director de la UGEL San Marcos, Marco Eduardo Silva Silva. Esta es una pequeña y muy modesta contribución del gobierno regional, lo dejamos aquí para ir mejorando las condiciones educativas de nuestro pueblo. La obra fue posible gracias a la voluntad política de las autoridades regionales en virtud de la política de cierre de brechas en infraestructura, con el propósito de brindar mejores condiciones educativas a estudiantes y docentes. Así, la gran escuela integral de San Isidro, que demandó una inversión superior a los 3 millones de soles, es hoy una realidad. Claro, yo más antes, yo he caminado 3 horas para estudiar y más antes la escuela era más abajo. Más antes nos sentábamos en adobes, en piedritas, eso, que no tenías, sino en carpetitas, así que nos hacían nuestros padres. Sí está bien, está bonito. Va a haber un futuro con esta escuela de acá. El gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, se mostró contento al cumplir su compromiso con la comunidad y contribuir con el desarrollo de las presentes y futuras generaciones. Nuestro agradecimiento grande a todos, a esta población que se compromete, a este distrito pujante de José Sanogal, hoy está accediendo a inversión pública valiosa y lo seguirá haciendo en la medida de que no desmaye su población y siga gestionando como siempre lo han hecho. Por eso, debo mencionarles que cada 20 días hemos podido inaugurar una moderna infraestructura educativa. Y esa sin contar una que está hoy día inaugurándose, sin contar un gran paquete de instituciones educativas que está como en el hollero, que forma parte de ese paquete grande. Sin contar las que faltan inaugurar, como las que vamos a inaugurar en Gutermo este fin de semana, como las que vamos a inaugurar en Jaén, y las que en este momento están iniciando, las que están en proceso. La obra comprendió la construcción de aulas, laboratorios, aulas de innovación, servicios higiénicos, veredas de circulación, cerco perimétrico, entre otras. Mi escuela es muy bonita, es de dos pisos, tiene muchos colores. Está bonita, a mí me parece muy bien, me va a servir para estudiar, para aprender muchas cosas. Mire, ve, esto es para nuestros nietos, tatarañetos. Muy bonita, de verdad, muy cómoda y nos sentimos muy contentos con las autoridades que han hecho esta obra. En la ceremonia que contó con la presencia de cientos de asistentes, se realizó también la animación de la lectura por placer, la cual estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección Regional de Educación, DRECA Jamarca. Gracias por ver el video.